Una persona preguntó, debió de un libro que está escrito de niño de tres años, necesita poner chichit katani. Un libro que está haciendo chichit. a mí me preocupa con los niños de menos de seis años puede detenerse o no entonces cuando yo pregunté a personas dijeron que no, muy difícil de saber ellos no van a hacer, no van a cuidar bien entonces una persona de ponerlo por una vez así o en las ocasiones especiales en tres años te va a ir a la beraja pero solo para cumplir la mitra es solamente de seis años ahorita era un niño muy inteligente tiene siete y medio años y hizo tefilat amida el problema es de donde el aparato no nadie no puede mover camina para todos la... la... la carmina para no nadie no puede pasar la pregunta es niño de siete años y medio considera amida y no puede pasar o no considera amida ese es el pego entonces se siguen a chazones, chazones dice que si él dijo que se quina que negdó y también él se va a pasar uno también él no va a perder la... el problema es que no pero nosotros pasquen que no porque que la carmina tiene un niño de siete años y medio hay niños de cuarenta años no tiene carmina si ellos son niños de siete años y medio y tienen carmina y nosotros pasquen que no no puede ser no tiene carmina también se quina que negdó es muy... no está fácil para decir se quina que negdó de un niño de siete años y medio hasta bar mitzvah algunos dicen hasta bar mitzvah algunos dicen hasta nueve años entonces la halacha en este caso es medio que quise por medio y si puede no caminar para que caminar también educación a él de no caminar cuando la persona hace tefilat aval si necesita tiene fuerza mayor cualquier cosa así persona puede pasar aunque sea ese niño está en la mitad de la amidad eso es cosa de educación es un poco difícil porque si va a ver de usted pasar él también va a pasar cuando usted está en la amidad entonces usted necesita cuidado aval a la halacha es así no necesita de si hay fuerza mayor puede persona pasar hoy preguntaron otra vez yo veo que hay mucha persona tiene este asunto de una persona tiene el hijo de él va a hacer bar mitzvah vez al doshem mañana entonces él quiere saber si puede contar sefirat al homer o no hay mucha discusión sobre este tema entonces pero en el libro de Utsal Pizqa en Mahadim está escrito que sí necesita decir vaca y sigil sefirat al homer tenemos muchas dudas aquí porque uno dice que sefirat al homer sirve porque tenemos muchas pruebas de él usas sefirat al homer por ejemplo ¿Tiene que hacer una buena buena buena? ¿Puedo hacer una buena buena buena? Duda a se dijo y no dijo Fueg, Fuega, dici Seguir disibir En el primer lado es otro No dijo en la noche dijo y no dijo Pero no lo ha pasado Pero tengo Fueg, Fueg Por qué hacerse el día separado Esamos Fueg, Fueg Como esamos Fueg, Fueg Es decir, Fueg Es un ejemplo ideal, y tenemos cuatro dudas que tenemos aquí. el niño puede seguir y decir el bajo de cifrata o menos y nunca sea esta permita solamente en este día quiere saber todo lo que le va adentro los dos usted va a decir también está bien uno uno de los de cada día es separado está famoso segundo día es el segundo motivo es de no es necesita que va a la rochot que dijo de necesitar cuenta de 49 no quería decir el desmitzvah de cada día no necesita de cumplir mitzvah necesita sefirah cuenta un casa no cumplió mitzvah pero contó, contó es Vicente es de dior es de la vincción la basura otro cosa que hay de ahí como de ahí mitzvah de educación al niño también niño de creación sigir la mitzvah con él de educación a él de educación hay de desigir entonces no es la mitzvah de mitzvah de cifrata omer, mitzvah de educación, el casal es grande ahorita está grande también está en la mitzvah de educación es la cosa bonita es la mitzvah de educación y hay más, más uczestos qué внимание qué es qué